pacientes con VIH, algunas relaciones parasitarias, arañazos de gato, sífilis, hongos, neoplasía, en cáncer, leucemia, linfoma, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que pensar en todas las posibilidades. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve, no? No, claro. Pero, hombre, algo pasó, algo está pasando con esto. Ah, es que no estaba con... no me dieron permiso para compartir. Ahora sí creo que sí. Ahora sí. Ahí estamos, ¿sí, no? Perfecto. Yo creo que nadie entra, ¿no? Bueno, ya nadie más ingresa. Ya. Ahí está. Nuevamente, en patologías infecciosas dijimos, desde lo que es procesos bacterianos, cualquiera sea, tuberculosis, dijimos, virales, y hablamos de todo esto, hongos y demás, o neoplasias, desde lo que es leucemia y demás, ¿no? Entonces, siempre tomamos en cuenta eso. Bueno, vamos a seguir con este video. A ver, espero que entiendan. Vamos a ver con un video enseguida. Adelante. Para comenzar el examen físico de cuello, vamos a iniciar analizando la morfología. Esta puede estar anormal o modificada en diferentes síndromes genéticos, como el síndrome de Kippel-Pey, el síndrome de Turner. ¿Alguien quiere ingresar? Carla, Patricia. Ya, ahora sí. Y la torticulis con. Bien. Vamos a iniciar el examen físico con la región posterior. A la palpación, vamos con el segundo y el tercer dedo a tocar desde el occipucio hasta la séptima vértebra, palpando las masas musculares posteriores, en especialmente el trapecio y el espíritu. Bien. Además, podemos encontrar adenopatina. ¿Alguien más quiere ingresar? Un ratito, esperen. Daisy. Creo que es Daisy. Pero, hombre. Bueno, ahora sí. ...pías en los ganglios occipitales, en los cuales drena la linfa del cuero cabelludo. Ahora, vamos a examinar la región anterior. A la inspección, le vamos a pedir al paciente que realice una extensión del cuello y que degluta. Debemos analizar la elevación de la laringe y de la tráquea. A la palpación, podremos realizar dos maniobras. La primera es la maniobra de Decker-Bain, en la cual el médico se sitúa detrás del paciente y abraza el cuello por delante, reconociendo la topografía laringea de arriba hacia abajo. Lo que está haciendo es la palpación de mi manual de Decker-Bain, ¿no? Para ver granulatiroides. Desde el cartílago tiroides hasta por debajo del cartílago cricoides, donde se va a palpar el mismo tiroideo y los lóbulos tiroideos. Para esto se emplearán los dedos índice y tercer dedo. Alguien está en sala de espera. ¿Quién? Andrea Roja, ¿es del grupo? Sí. Bueno, adelante. Sí. El dedo de ambas manos, reconociendo los límites de las glándulas, el ismo, la consistencia, la movilidad, la sensibilidad y la existencia de fremitos. La segunda maniobra... Gabriela Albornoz, ¿también es del grupo? Pero, hombre... La G es bimanual por delante del paciente, ¿no? Para tirar los dedos de ambas manos, identificando los mismos elementos de la maniobra de Decker-Bain. Y además, podrá hacer una ligera presión de desplazamiento de la tráquea sobre el lóbulo tiroideo hacia el lado opuesto, con el objetivo de poner de relieve una formación o nódulo en el lóbulo opuesto al que se quiere examinar. Y por último, vamos a tener el craqueo laríngeo, el cual se realiza moviendo la... Recuerden también que para palpar lo que es la glándula tiroides, por delante es la maniobra de Krill, ¿no? Unimanual de Krill. ...delamente el cartílago cricoides, tomando el índice y el pulgar. Debe sentirse una... La idea es buscar la glándula tiroidea, ¿no? ...decesión de arroce o resalto característica que puede desaparecer en el cáncer laríngeo o el vociorrestor externo. A la palpación, vamos a encontrar que el músculo esternoferido mastoideo va a dividir el cuello en dos triángulos. Un triángulo anterior, delimitado por el esternoferido mastoideo por detrás, la mandíbula y la línea media. Y un triángulo posterior, delimitado por el esternoferido mastoideo por delante, el borde anterior del trapecio y la clavícula. El siguiente aspecto a examinar van a ser los grupos ganglionares. Entonces, vamos a empezar con los ganglios cervicales anteriores, donde drena la linfa, de la lengua, amígdalas, pabellón auricular, paródia, laringe, faringe, estófago cervical y la tiroides. El siguiente grupo van a ser los ganglios cervicales posteriores, que es donde drena la linfa, del cuero cabelludo, miembros superiores y región pectoral, y recibe apariencias de los ganglios axilares. El tercer grupo van a ser los ganglios submentonianos, donde se va a drenar la linfa. Claro, la idea es, digamos, que cada uno haga el examen, no es que van a ser los dos médicos, un solo médico va a hacer el examen de todo esto. La idea es que era más o menos esa, ¿no? En conclusión, ahora vamos a hacer lo mismo que han visto, pero ya más explícito, más concreto a lo que tenemos que hacer. El examen continúa con la semiología del cuello, donde en primer término evaluamos su forma, que suele ser simétrica y cilíndrica. Cuando el cuello es asimétrico o está deformado, habitualmente es porque presenta algunas de estas dos alteraciones, o hay un gran paquete adenopático unilateral que nos deforma, o la glándula tiroides se haya aumentada de tamaño, lo que se conoce con el nombre de bocio. En el cuello evaluamos la arteria carótida, el pulso y la presión venosa, que ya han sido descritos en el aparato cardiovascular, pero es de buena práctica, siempre realizar la apuntación de las arterias carótidas, tanto de un lado como de otro, sobre todo en el adulto mayor, ya que es muy factible encontrar la presencia de un soplo indicativo de la presencia de algún grado de obstrucción o de una placa sobre las carótidas. El examen del cuello termina con la palpación de la glándula tiroides, que se realiza habitualmente con la maniobra de Decker-Bain, el médico se coloca detrás del paciente, los dedos pulgares unidos por detrás del cuello, y las dos manos adelante, por dentro del esternocleidio mastoide, tratando de ubicar a los lóbulos tiroideos, es conveniente palpar primero el lóbulo derecho, después el lóbulo izquierdo, buscar el ismo, y en caso de encontrarse algún tipo de nódulo o estructura por debajo de los dedos que podamos identificar con la glándula tiroides, la fijamos y le decimos al paciente que trague, la maniobra de tragar saliva realiza la movilización de la glándula tiroides, lo cual nos estará identificando que la estructura al ascender está ligada a la glándula tiroides, y permite diferenciarlo de la presencia de otras hormonalidades a ese nivel que no están relacionadas con la glándula tiroides. Me parece que estaba claro, ¿no? Lo que es la palpación de la glándula tiroides, tenemos que tomar siempre en cuenta eso, no se olviden que puede ser que se trate de un voce, es muy probable, ya sabemos que tenemos que hacer, maniobra de, podemos hacer de la HAPE, maniobra de Krill por delante, o de Kerbine por detrás, esta es una masa grande, por ejemplo, ya no es donde perderse. ¿Cómo podemos nosotros clasificar de acuerdo a la OMS el tamaño, de acuerdo al tamaño común? Sin voce o cero grados, grado uno, tiroides palpable, ya se puede palpar, voceo palpable uno A, pero visible con el cuello en posición normal, y grado tres, pues a gran distancia, ya se puede ver, ¿no? Lo que hace datos nos decían, ¿cómo se puede saber si es un hipotiroidismo o hipertiroidismo? El paciente que tiene voceo, no voy a saber hasta que haga los laboratorios, o que tenga por lo menos la clínica. El paciente que tiene hipotiroidismo va a tener, va a empezar, este, uno, tendencia a aumentar de volumen, el paciente hipotiroideo va a estar más tendencia a obesidad probablemente, bradicíquico, lento va a ser tendencia al sueño, a la hipotensión, a la bradicardia, a edematizarse, a mixedema, va a tener tendencia a la constipación, una piel áspera, gruesa, cabello quebradizo, seco. En cambio el hipertiroideo de contextura delgada, una piel fina, tú la tocas, una piel húmeda, siempre está mojada la piel, le das la mano, una mano húmeda, por decir, tendencia a la taquicardia, hipertensión, tendencia a las deposiciones líquidas, problemas de corazón, tendencia a la taquicardia, fibrilación. Entonces, le hacemos un laboratorio, antes le podemos hacer, no se olvide, una ecografía también, podemos hacerla para ver la causa exacta, pero en el laboratorio nos va a dar ya una idea de qué es, si es un hipo, un hiper. Si el paciente tiene hipotiroidismo, algunos van a ver que hay hipotiroidismo, llamado también asintomático, este paciente hipotiroidismo asintomático, repito, lo único que va a tener elevado es la TCH elevada, T3-T4 va a estar normal. Entonces, este paciente, Max Libón es de grupo, bueno, que ingresa entonces. Hipotiroidismo, la TCH va a estar elevada, y T3-T4 van a estar normales en el hipotiroidismo subclínico, también se llama por si acaso, o asintomático. Aquellas personas, por ejemplo, doctor, que no tienen gran clínica, me siento medio, no sé, me voy a bastante sueño, no puedo atender en clase, me duermo mucho. Entonces, de por ahí está con hipotiroidismo subclínico aún, con laboratorio puedo diagnosticar. Ya el hipotiroidismo está elevado, ha sido TCH alto y va a estar bajo T3-T4. En cambio, el paciente que tiene hipertiroidismo clínico, TCH bajo, T3-T4 elevado, o sea, lo contrario a lo anterior. También, claro, puede haber asintomáticos, ya se podría de alguna manera diagnosticar, pero lo más importante es que ustedes sepan, TCH elevado, T3-T4 bajo, hipotiroidismo. E hipertiroidismo va a estar alto T3-T4 y bajo el TCH. ¿Qué más tendría que hacer en este paciente? Una ecografía para poder ver de qué se trata. ¿Antonieta Villalba es de grupo? Bueno, debe ser de grupo, pues, ¿no? Uy, ahí ya lo perdimos. Ahí está. Es una ecografía para ver las características. Si no tiene nódulos, no está calcificado y demás, hacer una función aspirativa con aguja fina, mandarlo al laboratorio para ver si es que o no es un cáncer. Y prácticamente ya con eso yo voy a llegar a mi diagnóstico. Bueno, ¿alguna duda que tengan, alguna consulta en referencia a esto? Adelante, por favor. Adelante. ¿Se escuchó en la clase? No se escuchó. Adelante. ¿Aló, aló? Sí, doctor. Disculpe, doctor. Una pregunta. Respecto al video anterior, igual se tenía que, por ejemplo, se tenía que auscultar la arteria carotida. Recuerden que siempre se hace inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, lo que tenemos que hacer es ver la forma, el contorno, puede haber alguna alteración. Inspección, palpación, vamos a ver, ya hemos visto que podemos palpar. Es preferible, ¿no? Palpar siempre las dos arterias, ¿no? Mejor es una por vez, porque si palpan las dos arterias a la vez, carótidas, por ejemplo, el paciente puede tener una lipotimia, O sea, es un reflejo vasovagal. Una por vez, hemos visto que se palpa la cadena cervical, los ganglios submentonianos, van a ver los submaxilares, sublinguales, etcétera, 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 tienes que palparlo. Posteriormente a eso, de la inspección, palpación, percusión, no hemos visto percusión, pero se puede hacer la percusión en cuello, en la región supraclavicular, en los ápices, para ver, para percutir los ápices pulmonares. En la práctica se hace muy poco, pero se podría hacer mediante la maniobra, esta llamada ortopercusión de plex, se podría hacer. Y la auscultación lo hacemos en las carótidas para ver, sobre todo si no hay soplos. Si hay soplos, tú tienes que pensar que hay estenosis de las arterias carótidas y que probablemente ese paciente, si tiene arteriosclerosis o tendencia a hacer ateromas, se puede desprender uno de estos ateromas y puede hacer un accidente cerebrovascular, podría ser. Entonces, esa es, digamos, más o menos la idea de hacer la auscultación en este paciente. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Tienen que ingresar, por favor. He visto que no ha ingresado, prácticamente creo que nadie hizo comentarios en referencia al Face. ¿Se acuerdan que les dije que hay una página del Face? Creo que nadie comentó, ¿no? ¿O comentaron ya? ¿Se comentó? Sí, comentaron, doctor. Ah, excelente. Porque si no me van a comentar, voy a tener que hacerlo por evaluación, a la fuerza ya. Y a la fuerza hacer, pues no es bueno, ¿no? Obligarlo no es bueno. ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién es el administrador de esa página del Face? Yo, doctor, creo. Ya, pues, entonces, a los que faltan, por favor, admítalos quienes faltan. Solamente del grupo, ¿no? No a otras personas. Sí, les dije, ya mandaron su solicitud a los demás, pero hay algunos que en su nombre de Facebook son nombres raros, doctor. No puedo reconocer. A ver, pues ya, en este momento, por favor, envíenlo al WhatsApp de una vez para que se agreguen. Listo. Voy a revisar, no sé cuánto se agregaron al WhatsApp. Les he mandado una tarea, pero creo que, como les digo, muy pocos, me parece que se han registrado. A ver, a ver, Martín, lo vamos a ver, voy a ver, voy a ver. Hay algo de 85, 84, creo, doctor. Pero, ¿están todos registrados en el Face? Falta todavía, doctor. Por eso voy a esperar que, cuando me manden solicitud al grupo, lo voy a aceptar, digamos, pero que me manden un mensaje. Ya les dije. Miren, han comentado, Darla Rojas, Gabriela Mena, Daniela Saldías, Jorge Carlos Morales, ¿es del grupo? Jorge Carlos Morales. Sí, yo creo que es del grupo. Pero realmente dijo, buena explicación, pero no comentó nada. Jacqueline Figueroa, Ademir López, lo único que podía añadir es, bueno, algo añadió. Ailín Claudia Condori, y nadie más ha comentado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho personas. Doctor, disculpe, ¿los comentarios tienen que ser independientes? O si otro compañero ya lo comentó, podemos complementar con algo. Pueden, ahora si quieren, pueden aportar otra o un enlace, pueden hacer a esto. Miren, yo encontré esto, o este video, o esta parte. La idea es que vayan engrandeciendo y no se queden ahí, digamos. La idea es que vayan mejorando. La idea es que vayan viendo. ¿Por qué uno aprende de esa manera? Viendo y haciendo. Pero si uno, digamos, solamente ve, ve, no aprende. Pues tiene que involucrarse, ¿no? Tiene que hacer. ¿Entendido? Bueno, no se olviden, por favor. He visto que no están en el grupo. Les voy a mandar más videos. Apenas están, no sé si somos, si solamente somos 77. Somos más, doctor. Somos 100, ¿no? Ah, 94 miembros ya hay acá. Sí, somos un poquito más de 100, doctor. Ya, muy bien. Les voy a mandar, este, voy a ver. Ya se puede calificar, ya se puede tomar examen, se puede evaluar por virtual o nada. O solamente seguimos con las clases. Por favor, ¿algún comentario? Todavía no salió un comunicado, doctor, de que se pueda tomar examen, pero creo que se puede, o sea, se puede mandar tarea, doctor. Bueno, pues les daremos tarea. Creo que están con ganas de hacer tareas, ¿no? Voy a tener que ver. Les voy a comunicar entonces si hacemos alguna tarea. ¿Listo?